Combinación en 150 con Bowser ¿Qué opinan si hago de 1 a 3 derrapes? De 1 a 4, pues de 1 a 4 derrapes por pista Vamos a intentarlo ¿Qué opinan? Suena desafiantemente interesante A ver... ¿Cómo quedó eso que dejamos acá? Dos puntos, carita feliz ¿Sí se escribió? Bueno, un poquito más, pero sí se escribió Ok, voy a cerrar el archivo Voy a ocultar esto y voy a ir a mi canal ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¡Vamos! ¡Déjale, chucha, saliste! Uy, ya me imaginaba que iba a llevar un platanazo Luigi vuelve aquí A la... Bestia Metal Mario Aquí si no hay, esto es un derrape Mámonos Uno, cuatro... No, tres De tres a cuatro derrapes por vuelta Me interesa De aquí van dos Tres Creo que sería el último Fueron tres derrapes Cuatro sería como tope por vuelta Para... Porque algunos sí lo que le están dando ansiedad Que yo no derrape Y no quiero... Floten, chicos ¿Verdad? Alguien ¿Alguien? ¿El Link no? El mareando Ahora sí, el mareando Aquí va uno Link, ¿de dónde? Caramba, no saliste Ouch, pobre Link Van dos Uy, me imaginé que me iba a llevar una flamita de fuego Tres Ya Acabamos con los derrapes Son como contados en esta pista ¿Te fijas? Pueden ser de cuatro a tres derrapes Me intriga y me asombra eso Claro que hay gente que hace más derrapes que yo Hace como mil por segundo Pero... Te digo así para darle un nuevo aire así pequeño al canal Porque he visto que algunos sí le están dando ansiedad en comentarios de... Me ponen... Qué rabia que no derrapas Tranquilo, amigo Tranquilo Lo hago por... Por hacer el juego más divertido No, bueno, ven ¿Nobles? Ayuda Me va a dar Ay Ya está Ven ¿De dónde? Carajos, estás saliendo Uno Dos De hecho, lo pude reducir a dos derrapes, ¿o qué? Aquí tuve que hacer unos forzosos Tres ¿Es en serio? Ay, si me hubiera salido una cornetita ahí Link ¿Cómo carajos? Lo volvió a aumentar a cuatro Uy Cuatro derrapes por vuelta Bueno, fue interesante y fascinante y todo Pero Link no me dejó avanzar O sea, Link está roto ¿Y qué opinan? ¿Estuvo interesante esa carrera? Vamos a otra Sí, es que estuvo como que muy... Estuvo rara, la verdad Un poco frenética De mis pistas favoritas de este Mario Kart Tierra Sorbete de la Nintendo Game Kido Perdón por decirlo así Link Pues loco Vamos a ver si aquí lo podemos reducir a dos derrapes por vuelta Aquí yo no considero que se necesita ni derrapar, ¿eh? Aquí a lo mejor y algunos dirán que sí se le ocupa Pero bueno, yo lo tomo así tranquilo Atrás Uy, casi Aquí sí podría haber ocupado uno, ¿eh? Au, sí Se lo hubiera hecho No hubiera ni llevado la caparazón verde Vamos a ocupar uno ¡Wow! Dispasas también enfermos de repente La toadette va en primero Me grado la toadette ¡Guata! Luigi Te acabas de arco Una de tus propias bolas de fuego Que estás loco Quiero guardar esa caparazón roja No, para... Toda vez Luigi, espérame ¡Ay, loco! El Mario llegó así en plan de... Explosión O sea, se me hizo bien loco como llegó el Mario No esperaba que me llegara, ¿eh? ¿Uno? Es que es difícil, ¿eh? Es un poquito difícil aquí cuadrar Que hagas dos derrapes y ya Porque veo que sí lo estoy necesitando en ciertos puntos Pero se puede, se puede ¿Dios? ¡Hala! ¿No? No, manches, la caparazón roja Uy Estrellita Esta 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 Buena Banana Cara de banano Corre Bowser Está poniendo buenísima esta segunda carrera Y me está gustando bastante Aquí ocupamos uno Otra vez Y aquí el segundo Para hacer esto largo Lo soltamos No, casi hubo un tercero Y me dio la caparazón roja Si hubiera hecho el tercer derrape Uh, aunque hubiera dicho que dos por vuelta Sería como una excepción, la verdad Oigan, ya basta Es que le ponen bien enfermo los NFC De la nada ¿De dónde salió Luigi? Bueno Se ponen bien raras esas carreras, te digo Buena, la verdad No esperaba tanto ajetreo Pero, bueno Ya está ¿Qué opinan ustedes? Gracias No, no No, no Suots Se Y No 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 No